Madre dolorosa, llena de aflicción, de tus ojos brotan lágrimas del corazón, corazón herido, mar sufriente de dolor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios, Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios, Madre dolorosa, Virgen del Calvario, caminas con tu Hijo en silencio hasta la cruz, rosa bien sembrada, fiel consuelo de Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Ave María, Addren, adhí viel leyenda, én numberär Abrahán, しく cardiopororofluencia de nos millinares, amén amén, amén.